¡Felicitaciones, Ema! Te llevaste la carrera que todos se querían llevar. Hola, ¿qué tal, Fara? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, así es. Pudimos lograr ganar la carrera. Trabajamos mucho durante el fin de semana. Teníamos mucha puesta a punto que fuimos trabajando en los fines de semana anteriores de las carreras, ¿no? Cuando se corrió la cuarta y la quinta fecha. Pudimos hacer un setting muy bueno para esta carrera y tener un buen ritmo en 45. Queríamos tratar de girar en 44, pero bueno, no se pudo. Pudimos girar todas las vueltas en 45 y eso me permitió mantener el ritmo y poder llevarme a la carrera. Creo que lo más importante y lo más positivo es que cada vez está más cerca de la A. Así es, así es. Para eso estamos trabajando. Seguimos cortando esa brechita, pero bueno, la verdad que también los pilotos de la A están muy, muy competitivos y muy rápidos. Cuesta mucho llegarle. Pero bueno, vamos a ir trabajando y espero en la final poder dar un poquito más de pelea. Correntino, felicitaciones. Muchísimas gracias. Ha sido la palabra del brillante ganador de la Superbike, Emanuel Aguilar.